A ritmo de mariachis, aeróbicos y sancocho comunitario, continuó hoy el paro judicial, que ya completa 23 días. Desde muy temprano, cerca de mil empleados del búnker de la fiscalía se sumaron al paro, originando que por primera vez las puertas de la sede principal del ente acusador en Colombia se cerraran al público. De igual manera, en los juzgados de Paloquemao, cientos de trabajadores continuaron en la asamblea permanente. Las posiciones del sindicato y el gobierno están inamovibles. Nos radicalizamos más los dirigentes, se radicaliza más el país, que sabe que nuestras propuestas son legales y son justas, e infortunadamente se demuestra otra vez más que hay voluntad política por parte del gobierno nacional. Solo falta negociar la posición de los trabajadores, que insisten en arrancar con una adición de 80 mil millones de pesos la nivelación salarial a partir del año 2013. A nosotros sí nos preocupa, a quien no le preocupa es al gobierno nacional, que no tiene voluntad para resolver este conflicto laboral. A pesar de todo, los trabajadores están a la espera del llamado del gobierno para continuar con la negociación.